Estos platicando con Jorge Carrillo, el receptor de los Águilas de Mexicali y que ahora estará formando parte del roster de México en el pre-panamericano allá en Brasil. Jorge, ¿cuál es tu sentir el tener nuevamente vestir la franela de México? No, no, Lalo, pues tú sabes que siempre vestir la franela mexicana es un orgullo para mí, una bendición, un saño hecho de realidad. Siempre lo he dicho desde el pre-clásico en Mexicali hasta hacer el Caribe y el clásico son las únicas tres veces que se me ha dado la oportunidad y pues ahora aquí a representar a México y tratar de ganarnos el paso a los panamericanos. Es un honor y un orgullo y la verdad que venimos por darlo todo y por la franela y el país de nosotros. Bueno, Jorge, están por dar el primer paso o buscar dar el primer paso, sacar buenos resultados. La meta es Tokio 2020. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo sientes a México? Sí, Lalo, gracias a Dios los últimos años México se ha puesto a un nivel mundial, se puede decir, en el béisbol y ahora ya no nomás somos un equipo. Ahora ya estamos siempre en las mejores pláticas de los mejores del torneo, favoritos o lo que tú quieras decir. Entonces, los equipos, los jugadores, venga quien venga, siempre va a ser un buen equipo y vamos a luchar. Entonces, esta vez no va a ser diferente y es algo que estamos dispuestos a luchar y a dar lo mejor de nosotros. Ahora háblanos un poco de ti, Jorge. ¿Cómo estás físicamente, mentalmente? ¿Cómo se encuentra Jorge Carrillo al momento? Ya muy cerca de este compromiso que ya platicamos en el Pre Panamericano. Muy bien, Lalo, muy bien, gracias a Dios, físicamente y mentalmente muy bien. La ida para allá para Dominicana me ayudó mucho. El ver diferentes horizontes o diferentes maneras de cómo es jugar el béisbol, diferentes países. Con la mente abierta uno puede aprender muchas cosas y aunque fue poco, el tiempo que estuve allá aprendí demasiado. Y obviamente de esta temporada que no nos fue muy bien ahí en Mexicali, yo aprendí también de eso y estoy dispuesto a retener cualquier reto que se me venga y superarlo. Y ahorita que estamos aquí es el primero y estoy muy emocionado, entusiasmado de poder volver a jugar y de que empiece esto. Después de la eliminación del plantel emplumado, un total de 11 águilas siguieron en acción. ¿Qué significa para ustedes esta gran cantidad de compañeros tuyos que fueron invitados a reforzar otros equipos? A través de esta acción, ¿qué mensaje le pueden mandar a Mexicali, a su afición, a su gente? Sí, Lalo, pues es que la verdad nosotros, este año nos fue mal, no fue porque éramos malos, sino porque, y esa es una de las razones que demuestra que el equipo no es el que estaba malo. Las cosas no nos salieron y por más que queríamos y queríamos y luchábamos, no salía nada, no salía nada. Hubo unos cambios que sí afectaban al equipo, difícil de acoplar, lo que tú quieras, pero nunca se dejó luchar, nunca se dejó luchar. Y fue un año muy difícil, pero eso no quiere decir que el equipo sea malo, o sea, es similar al equipo que hemos sido los más consistentes, yo creo, desde los últimos 5 o 6 años. Y pues ya nos tocaba, nos tocaba un estate quieto y para que el próximo año vengamos y se hagan los ajustes necesarios, tanto en el equipo como entre nosotros y para que esto no vuelva a suceder. Y ahora con el añado de los dos equipos, pues la competencia mejora y es algo que nosotros como atletas siempre buscamos y queremos. Entonces, aún menos tiempo o menos razones para quedarnos sentados sin trabajar. Entonces, demostrar no nomás a la afición, sino a nosotros mismos también que lo podemos y lo podemos seguir haciendo por años. Bien, Jorge, te deseamos mucho éxito en esta competencia, a poner bien alto el nombre de, el tuyo en lo personal, el de México y también el de tus queridos águilas de Mexicali. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, Lalo, especialmente por allá en Mexicali y mandarles a decir a toda la afición y a todo Mexicali que esa espina no nos va a dejar de trabajar y que vamos a regresar más duro. Y en lo personal, yo trabajaré más duro que nunca para poder regresar la corona donde debe estar. Saludos.